Comenzó el Mundial, hoy con la ceremonia de inauguración y el primer partido Rusia-Arabia Saudita se ha dado inicio a la gran fiesta del fútbol mundial Amigo Rusia 5-0 El Mundial de Fútbol ya está en marcha Aquí en el Estadio Luzhniki de Moscú se jugarán también, aparte de este, de Rusia y Arabia varios partidos de la primera ronda, uno de octavos, otro de semifinal y la gran final el 15 de julio Rusia será durante las próximas semanas el país de las emociones el lugar más mencionado en las redes sociales lo más comentado por aficionados de todo el mundo Pero ojo, cada que escriba, que opine, que comente en una jugada que le emocione hágalo con respeto y moderación Vivamos la fiesta con pasión pero sin agresiones Bajemos el tono cuando la pasión por el fútbol nos desborde en las redes sociales Contribuyamos al debate sano en internet para que el fútbol siga siendo una fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!